Durante la reunión de instalación estuvieron como invitados especiales el consejero de la Judicatura Federal y ex legislador Bernardo Batis, así como la diputada Olga Sánchez Cordero. Integrantes de la comisión hicieron votos por lograr acuerdos para el bienestar del país. Creo y considero que en este momento todos los integrantes de esta comisión tenemos una gran responsabilidad. Esta comisión va a ser de las comisiones que más actividad va a tener, actividad legislativa. Y que yo reconozco la capacidad de conducción de mi presidente Javier Corral. Porque para que una democracia funcione se requiere una oposición que cuestione y también se requiere una mayoría que tolere la crítica. Y creo que tenemos un presidente que tiene esa convicción democrática y yo hago votos porque esa sea la tónica y la regla en esta comisión. Tenemos retos enormes. Yo los quiero hoy exhortar a que lo hagamos juntos como mexicanos. Aquí me queda muy claro que la mayoría la tiene Morena y sus aliados. Me queda muy claro que pueden ganar todas las votaciones. Yo quiero exhortarlos a que gane México.